El pasado 25 de octubre, a los 96 años de edad, abandonaba este mundo un clásico del mundillo, uno de los pesos pesados en nuestras insólitas lides. Sí, ha muerto un divulgador incómodo, un ufólogo de la vieja escuela, un auténtico pionero en aquello de meter en la coctelera dioses, aliens y gobiernos y agitar, y servirlo tal cual, sin sombrillita ni hielo. Pues sí, Dragonautas, la granja humana está de luto, indefensa ante los dioses, porque ha muerto Salvador Fresedo, y hoy hablaremos de él, de quién fue y quién no fue, al estilo del dragón. Bueno, y como ya hemos escuchado en la introducción que cada semana nos prepara nuestro compañero Félix Armengol, nuestra intención esta semana es rendir nuestro humilde y sentido homenaje a Salvador Fresedo, conocerlo un poquito mejor, conocer algo más de esta estupenda persona que hace pocas semanas se nos iba, y para ello, pues qué mejor manera que hacerlo con la que ha sido su mujer, su esposa, casada con él durante más de 30 años, 36 creo recordar, ahora me confirmará la escritora y divulgadora Magdalena Del Amo. ¿Qué tal Magdalena? Bienvenida al Dragón Invisible. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento en este caso es, pues como siempre, nuestro y sobre todo porque, a pesar de que han pasado unas semanas, pues entendemos que estos días, estas semanas, precisamente, pues deben de estar siendo, como mínimo, algo confusas. Entonces, te agradecemos especialmente que nos hayas atendido y que hayas decidido, pues estar con nosotros unos minutos para hablar y para rendir, como decíamos, homenaje a Salvador Fresedo. En muy pocas palabras, aunque en una entrevista que he escuchado hace poquito has dado un detalle muy interesante porque ahora te preguntaré, pero en muy pocas palabras, para aquellas personas que ahora estén escuchando la radio, aquellos dragonautas que estén escuchando el Dragón Invisible. Estoy convencido porque, además, son algunos los que nos han escrito y nos han pedido que, como no habíamos hecho referencia, pues a la partida, podríamos decir, de Salvador. Pero estoy también convencido de que hay otras personas más jóvenes que, de oídas, les suene, pero no tengan muy claro o no sitúen muy bien a Salvador Fresedo. En pocas palabras, porque la intención, como digo, la intención es ir desgranando y conociendo su vida poco a poco, pero en pocas palabras, ¿qué podrías decirnos de Salvador en estos momentos? Bueno, te podría decir muchas cosas, pero déjame que empiece con algo, que me hablas de momentos, efectivamente, momentos duros que estoy viviendo. Sí, qué duda cabe que son momentos duros, que siento una inmensa pena, una inmensa tristeza y, claro que sí, que he hecho de menos a Salvador, ¿no? Nos hemos separado en los 35 años que llevamos juntos prácticamente, ¿no? Trabajábamos juntos, colo con colo y, bueno, pues teníamos una relación muy cercana, muy próxima, de muchísima complicidad. Pero, dicho esto, quiero aclararte que a lo mejor también esto sirve para personas que estén viviendo en mi misma situación, que seguramente hay muchísimas, o que la vayan a vivir porque la vida es inexorablemente así y todos partimos un día. Mira, es una cosa que estoy diciendo mucho últimamente, incluso con mi familia, que, bueno, pues está muy contenta de cómo yo estoy llevando la partida de Salvador. Y realmente, ¿qué quiero decirte? que llevar tantos años, digamos, investigando, estudiando sobre la espiritualidad y sobre el alma, sobre la trascendencia. Esto, a la hora de llegar a una situación como esta, es muy eficaz. No precisamente por una fe que tengas ciega, sino porque llegas, pero con el convencimiento de que realmente somos seres inmortales, somos almas, en definitiva, que tomamos un cuerpo físico para vivir esta experiencia en este planeta, esta experiencia de vida. Entonces, a pesar de la tristeza, a pesar de la pena y del hueco tan grande que tengo, quiero decirte que estoy viviendo esto desde una situación de paz. Y tener paz es muy importante, es más importante tener paz que tener felicidad. Desde luego, mensaje importante. Además, porque según comentabas, como digo, pues en esta entrevista en concreto que concediste hace unas semanas al último peldaño, el programa del compañero Joaquín Abenza, mencionabas que Salvador se fue en paz y cuando quiso. Sí, pues es un poco así, es curioso. Mira, no sé si te voy a hacer demasiado largo esto, pero sí me gusta que quede claro porque, bueno, pues realmente no he puesto en un comunicado cómo había sido ni su muerte ni nada y por eso, bueno, pues me han preguntado mucho y lo estoy diciendo y a ti te lo repito. Salvador en el mes de mayo tuvo una insuficiencia cardíaca, ingresó en el hospital, luego le dieron el alta, pero nunca llegó a recuperarse. Entonces, tuvimos mes de junio, julio, agosto, esperando pues a ver si remontaba y volvía, bueno, pues a ponerse ya no bien, pero sí a mejorar. No mejoró, al menos no mejoró notablemente y cuando llega septiembre, pues él dice continuamente que quiere irse, que él no tiene ningún interés en mejorar, que nota que su etapa en esta vida ha terminado, que lo que él, que su cometido aquí, que notaba que ya estaba terminado, que había tocado a su fin y que quería irse y además dice, es que quiero irme, estoy preparado para irme desde hace mucho tiempo. Dice además, sabes Magdalena, que yo creo firmemente, firmemente en el más allá, creo que seguimos de alguna manera, que somos inmortales y siento además mucha curiosidad por lo que me espera. Y efectivamente, él tuvo su mente bien, lúcida y demás y cinco días antes de su partida me dijo claramente que se iba. Me dijo que, dice sí, dice es que yo estoy viviendo los últimos momentos. Dice porque yo, dice incluso, a veces, dice noto que estoy con un pie aquí y otro pie en el otro lado. Y me dijo, sí, claramente que él no quería mejorar, que quería irse, que su etapa había terminado. Y bueno, pues es así, por eso digo que efectivamente que él nunca quiso mejorar y sabía que se iba y quería irse. Sí, completamente lúcido y enactivo, tal y como comentabas, hasta esos apenas cinco o cuatro días antes de... Sí, seis días antes de su partida, se sentó en el ordenador y contestó algunos correos, hizo algunas cosas. El último libro que saldrá dentro de quizá 20 días o así está en preimpresión, que es Jesucristo, quién fue, sobre la persona de Jesucristo, en sus diferentes variantes, ¿no?, sobre el personaje. Hizo unas últimas correcciones, escribió algo que me dijo de palabra, pero lo dejó anotado. Dice, mira, en esta agenda hay no sé qué, en este pendrive blanco hay no sé cuánto, en este pendrive azul hay nada, eso me lo escribió. Y eso seis días antes, y luego ya en los últimos cinco días no se levantó de la cama, no le apetecía, estaba muy cansado porque si se movía, estando tumbado estaba bien, pero si se movía pues tenía, se fatigaba mucho por su insuficiencia cardíaca. Y bueno, pues se fue en paz, se fue en paz. Y eso es desde luego lo importante. Como decíamos, en este caso queremos hacer pues un breve repaso, lo que nos permita el tiempo por la biografía de Salvador Freisedo para conocerlo un poco mejor. Porque quizá, pues en los últimos años, y dada lógicamente pues su interés y su aparición en medios, hablando de todo lo que tenía que ver con la ufología o los fenómenos paranormales, lo cierto es que repasar pues con un mínimo detalle su trayectoria vital nos brinda momentos muy asombrosos y momentos de enseñanza de los que podemos aprender desde luego todos. Y precisamente me gustaría preguntarte Magdalena, pues ¿cómo fue la infancia de Salvador? Él nace un 23 de abril del año 1923, pues en el seno de una familia, podríamos decir, acomodada, ya que su padre era notario, también de fuertes convicciones católicas, y eso sin duda condiciona un poco los primeros años, ¿verdad? Que duda cabe, pues parvulitos, que los niños iban a parvulitos, parvulitos con las monjas, luego los salesianos, luego ya cuando él tiene 10 años es cuando, bueno, pues el gobierno de la república, él estaba en los jesuitas luego, y entonces el gobierno de la república pues suspende o inhabilita la orden de los jesuitas, y entonces se va a estudiar a Portugal, es la primera separación de la familia, y bueno, pues luego ya regresa a su lugar orense, hasta que, bueno, pues ya tiene, hace el bachillerato, y cuando tiene 15 años, pues bueno, pues lo convencen para que ingrese en los jesuitas. Tenía un hermano, un año mayor que él, que ya había ingresado, y bueno, pues así fue, y bueno, pues luego se fue a estudiar, a Carrión de los Condes, Comillas, luego a América, y una cosa muy curiosa es que él dice que nunca tuvo, a ver, que nunca tuvo, como él dice, una llamada del Espíritu Santo, como dicen que la vocación es algo que llega, o sea, él dice que no, que fue un acto de entrega a los demás, que bueno, le dijeron, mira, es que puedes así, o bien, si te quedas en el mundo, pues te casas, tienes hijos, pero de esta manera, pues puedes hacer muy bien, pues no sé, para ayudar a la humanidad, a qué sé yo, pues a que progrese, a que sea mejor, a cristianizar, a, bueno, pues a ser apostolado, y él dice que su vocación, que no fue una educación así, por medio del Espíritu Santo, sino que fue un acto de entrega para dedicarse a la humanidad, y yo creo que sí, que lo hizo muy bien, y lo hizo con creces, y lo hizo tanto dentro de su etapa jesuítica, como luego, después. De hecho, es muy interesante, porque, bueno, pues en uno de sus tantos escritos, de sus tantas reflexiones, Salvador Freisedo se definió a sí mismo, no como un teólogo, sino como un hombre de acción, un militante de base, que pretendía alzar su voz en representación de los miles de personas, y aquí empieza la cita textual, abro comillas, que en la base del pueblo de Dios, sin defender, ni interpretar, ni investigar, ni a veces comprender las estructuras, se limitan a padecerlas. Por lo tanto, como bien decías, y bien señalaba ya, pues desde esa temprana infancia, su necesidad era precisamente ayudar, lejos de otras cuestiones. Y... Sí, fíjate qué curioso, te hago aquí un inciso, referente a esto de ayudar a otros. Él va a Cuba, y entonces en Cuba, pues vio que, claro, como él dice, es que en aquella época, en La Habana había, pues no sé cuántos mil millonarios en dólares, y que al lado de esa gente, pues había otra que ganaban, pues no sé si unos cuantos céntimos al día, muy poquito, muy poquito, y que vivía muy mal, o sea que había unas grandes diferencias, ¿no? Entonces él allí era viceasesor de la JOC, de la Juventud Obrera Católica, que no sé si sabes que este movimiento fue el que años más tarde daría lugar a nuestras comisiones obreras, el sindicato, el sindicato esta salió realmente de la Juventud Obrera Católica. Entonces, a propósito de esto, pues claro, él conocía muy bien, pues a la gente rica, que estudiaba en el Colegio de Belén, cuyos alumnos él le enseñaba, porque él era docente allí, y luego por otro lado, pues conocía pues a toda esta gente del medio dólar al día, y que vivía en la miseria, ¿no? Entonces escribió un libro, que es su primer libro, que titula 40 casos de injusticia social, donde presentaba 40 casos que él conocía, y tenían que ver pues con la pobreza, con la discriminación, con el abuso, etcétera, etcétera, ¿no? Y le ponía como subtítulo examen de conciencia para cristianos distraídos. O sea, la ironía así se las trae, ¿no? Desde el principio, sí, sí, sí. Y bueno, pues debido a eso, pues Batista, que era quien gobernaba la isla en esos momentos, pues lo expuso de Cuba. Y entonces ya se fue para Puerto Rico, y allí inicia una nueva etapa. Completamente una etapa. Que Fidel Castro, en sus arengas, cuando, bueno, cuando se pensaba que Fidel Castro pues era un poco la salvación, ¿no? Pues Fidel Castro, en una de sus discursos de siete horas, pues utilizaba en la mano el libro de 40 casos de injusticia social, y yo le he oído a Salvador Seixedo hacer el ademán que Fidel hizo en aquel día, aquel día diciendo ¡Miren lo que dice aquí esta cura! Y tal, con su acento cubano, ¿no? Curioso, desde luego, una etapa, la de Cuba y Salvador, realmente interesante hasta tal punto, y es un detalle que nos ha proporcionado, que ha localizado pues en algún ensayo el compañero Antonio Luis Moyano que estuvo incluso vigilado, en este caso, por el, aquel entonces embajador español en Cuba, Alfredo Sánchez Bella, que pues lo que hacía era hacer informes referentes pues a las intervenciones, a los escritos, a las obras de Salvador y enviárselo después a las autoridades españolas, las cuales, lógicamente, en aquel entonces pues temían que su discurso, por su presumible acercamiento ideológico al proceso revolucionario, pues pudiera deteriorar las relaciones de España y Cuba, que por aquel entonces, como bien decías, con Fulgencio Batista, pues eran, en aquel entonces, aunque en primer momento fueron tensas, luego acabaron siendo pues más cercanas. Como dices, lejos de su etapa en Cuba, de la que es invitado, entre comillas, a irse, llega a Puerto Rico y ahí ya, pues durante más de una década y a través precisamente de las plataformas como la JOC o el Partido de Acción Cristiana, pues continúa manteniendo ese compromiso social del que ya hemos hablado. Sí, porque en Puerto Rico no existía la JOC y él la funda, él funda la JOC en Puerto Rico y bueno, pues claro, era una isla que, una isla desde luego preciosa, es la isla del encanto, yo adoro Puerto Rico, pasamos, bueno, pues temporadas aquí maravillosas y es Puerto Rico, vamos, es que cualquiera lo puede, cualquiera que vaya lo puede adorar y siempre comentábamos muchas veces, lo que Salvador lo comentaba, que es normal que Cristóbal Colón cuando él llegó, pues hablara como hablaba de aquellas islas y de su brisa, de sus gentes y bueno, de su idiosincrasia, y efectivamente pues allí trabajando con la gente de la JOC pues volvió a escribir un libro ya pasados unos años que es Mi Iglesia Duerme que es el libro que, bueno, pues marca un antes y un después, primero en la iglesia en Puerto Rico dicho por los obispos y segundo en él porque eso pues propicia la, no la expulsión porque no fue expulsado y además él lo cuenta muchas veces lo que pasa que bueno es decir no fue expulsado de los jesuitas es algo que mediáticamente es muy interesante como que como que vende más y todo eso pero bueno realmente lo que hicieron fue que firmaron un documento mediante el cual separaban sus separaban sus caminos porque claro él hablaba hablaba de no se metía con el dogma que es algo que él ha repetido siempre él no se metía y con el dogma para nada no lo cuestionaba pero pero sí con muchas cosas que la iglesia hacía decía que no había una coherencia entre lo que la iglesia te manda hacer y luego lo que pues el comportamiento ¿no? y luego también intervino en algún en algún asunto de pederastia en el que él tuvo que incluso coger un avión para visitar al nuncio en la República Dominicana bueno diciendo mire que está pasando esto con estos curas a ver y bueno pues ni caso ni caso y luego pues pasó lo que pasó que bueno pues de aquellos polvos vienen estos lados ¿no? claro que es algo que bueno pues que Salvador siempre 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 criticaba ¿no? de la iglesia el que el que cuando había algo así pues la iglesia como que miraba para otro lado ¿sabes? o no sé si un sacerdote pues tenía ese problema aquí en una determinada parroquia pues vale pues en lugar de o bien suspenderlo o lo que sea o amonestarlo de alguna manera pues bueno se le cambiaba de parroquia y está eso de promoveatur ut removeatur ¿no? lo cambias de sitio y está no sé si te estoy diciendo lo que tú quieres que te diga no sé si no sé si perfectamente de esto se trata ¿no? de ir conociendo precisamente pues a través de si mi respuesta va en consonancia claro sí 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 desde luego porque se trata de eso ¿no? una charla en la que van aflorando pues anécdotas recuerdos que nos van dibujando pues una figura quizá para el oyente más interesado en la ufología pues una figura quizá que no conocía del todo además hay una frase contundente ¿no? como pues casi todas las que ponía por escrito o las que recitaba cuando cuando hacía intervenciones en medios de comunicación precisamente correspondiente a mi a mi iglesia duerme el libro que publica en 1969 y que pues podríamos decir que se convirtió en un bestseller porque fueron varias las reediciones lo fue lo fue lo fue ¿verdad? lo fue lo fue un libro como decimos que recibió el apoyo social y mediático pero bueno que contrastó quizá un poco con esa con esa visión un poco más que rechazaba la iglesia y como decía una de las tantísimas frases que podríamos extractar de este trabajo decía refiriéndose en este caso a Jesucristo tres años tres años de predicación y tres horas de cruz no se pueden fácilmente equiparar a 20 años de taller anónimo el profundo mensaje de Cristo para la vida humana normal está encerrado no en la cruz sino en 20 años de taller entre martillos y tablas no se ha hecho todavía la teología del sudor de Cristo bueno pues como digo una frase reseñable de tantas finalmente desde luego Freisedo finalmente pues después de esta de colgar los hábitos digamos y seguir su propio camino esa separación de caminos que antes citaba emigrará hasta México y es ahí donde ya inicia podríamos decir una nueva etapa en su vida vinculada pues principalmente al interés y divulgación del fenómeno ovni emigra efectivamente emigrar y emigrar no sé si es la palabra la palabra exacta porque realmente él tenía su residencia en Puerto Rico bueno anteriormente había estado en unos cuantos sitios porque bueno su carrera eclesiástica es muy 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 interesante por la cantidad de sitios que pasó que si en Nueva York en California en Nueva York fue pues no párroco sino ayudante del párroco como hacen los curas jóvenes de bueno pues de Nueva York hizo incluso su homilía en inglés y bueno pues en San Francisco que es algo que nunca él nunca lo decía yo sí en un libro que estoy haciendo sobre él sí lo digo que él por ejemplo siempre como le gustaba escribir esto es anterior a lo de Cuba pues él se las arregló cuando estaba estudiando en en Los Ángeles pues para ponerse en contacto con un periódico y como allí hay tanta ascendencia cristiana y perdón cristiana bueno cristiana sí pero tanta ascendencia española porque hay cantidad de vestigios y bueno pues es que los españoles llegamos a todos los confines como diría aquella política los confines del universo casi no pues pues él se las arregló para tener su columna en el me parece que era en el San Francisco Herald y bueno pues si él publicaba allí toda la semana su columna pues de cosas relacionadas entre lugares de allá y lo que tenía que ver con con los españoles cuando habían estado por allá por aquellas tierras pues colonizando o fundándolas lo de la emigración a México él vivía en Puerto Rico y él bueno pues empezó en el mundo de los ovnis porque los ovnis le interesaban pero le interesaban ya cuando estaba dentro de la orden realmente a él siempre le interesó todo lo relacionado con la trascendencia todo lo que tuviera que ver con lo con el mundo intangible con esas otras realidades por ejemplo él fue un gran estudioso de lo que es la mística cristiana y por ejemplo las vidas de santos porque las vidas de santos están plagados de misterios lo que luego en parapsicología se llamó pues hechos paranormales personas que se desdoblan personas que levitan personas que tienen digamos el don de lenguas o que practican la escritura automática todo eso está en las vidas de santos entonces él conocía muy bien todo eso y entonces lo que él luego se puso pues ya a investigarlo ya no desde una óptica cristiana o católica sino desde la visión de la parapsicología y bueno pues tuvo la oportunidad de entrar en contacto siempre con los o sea con los mejores porque él fue por ejemplo amigo de tenía bastante relación con ¿cómo se llama? el de la universidad de Friburgo Hans Bender incluso pues en un viaje de Hans Bender a México Salvador lo llevó a visitar a estos chamanes que antes se decía más curanderos que hacían bueno pues curaciones y operaciones pues espectaculares ¿no? y ya te digo él se empezó a investigar el tema de los ovnis y entonces empezó a representar a Puerto Rico pues en congresos internacionales como por ejemplo pues el congreso de Acapulco que se celebró pues no sé hacia el año no recuerdo ahora no tengo la fecha del primer congreso de Acapulco pero bueno a los pocos años de iniciarse la era moderna de los ovnis ¿no? a lo mejor fue por el 70 o por el 60 y pico o por ahí no lo sé exactamente y lo de México pues sí estando en Puerto Rico se fue a México y sin emigrar digamos pues sí vivió temporadas sí vivió temporadas en México y bueno pues allí también empezó pues a digamos a tener relación con la gente más más relevante de tanto el fenómeno ovni de la parapsicología incluso el Instituto Mexicano de Estudios del Fenómeno Paranormal pues sin el querer lo que dice es que contra mi voluntad me nombraron presidente dice que yo no quería ser presidente y bueno pues eso también le valió para digamos recorrer el mundo pero literalmente cuando se organizó el gran congreso internacional donde asistieron de público dos mil personas no sé si tenían a cien ponentes duró toda una semana y estaba lo mejor lo mejor lo mejor de lo mejor tanto en parapsicología como bueno pues como en todos estos estos temas y Salvador siempre decía que nunca 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 él había tenido noticia de que posteriormente se hubiese organizado un evento de esta de esta categoría desde luego llamativo yo creo que tampoco recuerda un evento de esta envergadura una semana de duración esa cantidad de ponentes habría que habría que buscarlo pero yo juraría que no 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 es impensable porque porque yo tampoco yo tampoco recuerdo o sea si he asistido a congresos a congresos importantes y sé de otros que yo no he asistido pero que bueno pues que que tengo noticia de ellos pero desde luego cien ponentes cien ponentes es una barbaridad es una exageración y además hablamos de gente por ejemplo pues como pues eso como Hans Wender de la Universidad de Friburgo hablamos como Hiroshi Motoyama de Japón y bueno pues los videntes más importantes del mundo que salían en revistas y todo eso en los medios en esa época bueno pues allí estaban que claro tenían nada menos que de protectores a la mujer del presidente López Portillo y a la hermana de López Portillo Margarita que bueno pues Salvador se hizo sus viajecitos en el avión privado porque eran muy aficionadas pues a casas encantadas y a ovnis y a fantasmas y a todas estas cosas e imagino que que disfrutaban ¿no? escuchando las historias y los datos que tenía que ofrecer Salvador me puedo considerar una persona en este sentido privilegiada pero ya no solamente por las aventuras o porque conoces aquí y allá no por eso porque mira quiero decirte que lo más importante de Salvador no es ni su gracejo porque era muy simpático también ni su legado ni lo más importante es la calidad humana la gran persona que es que no te encontrarás con nadie que te diga que Salvador no es buena persona te puede decir que estaba loco que llegado hasta cierto a cierto punto que Salvador que se pasaba de Roscat que Salvador era un misionario que si no sé qué o que era lo que sea eso sí que todos coincidirán en que era una excelente persona muy buena gente era una persona muy humilde nada soberbio y yo siempre digo que es yo creo la persona de todo el mundo que conocí la persona con menos ego de no dar importancia a las cosas de no presumir de nada y luego también de favorecer siempre a pues no sé a los investigadores tanto a los que empiezan como a los que ya están consagrados por ejemplo el que participaba mucho pues mira por ejemplo en México había una serie no sé si de Televisa o de no sé no sé una serie de televisión muy 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 importante por donde pasaron también gente no solamente del misterio sino sino del tema pues de ecología el tema pero lo mejor lo más puntero del mundo bueno pues mira a quién nos puede traer de España entonces Salvador se llevó de España os me acuerdo a Germán de Argumosa no sé quién más y siempre que podía recomendar a alguien para que pudiera para que pudiera bueno pues digamos participar sobresalir favorecer a alguien pues a la hora de promocionar un libro o citarlo o lo que sea Salvador siempre estaba ahí para ayudar a quien pudiera sí 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 por eso te decía que el servicio a la humanidad que lo hizo creo con creces tanto en su etapa jesuítica como después pues se formó tal polémica con el libro mío que se llama mi iglesia duerme un libro escrito desde dentro de la iglesia y con amor a la iglesia se formó tal polémica que el cardenal de San Juan le escribía y decía este hombre que no se calla y por otro lado los oí pues me seguían presionando a mí total que el general de los jesuitas me dijo mira vamos a respetar nosotros tu libertad a que tú digas lo que quieras porque Arrupe era muy buena gente y por otro lado no nos metas en problemas a nosotros vamos a dividir nuestros caminos y tú quedas libre y eso así fue yo redacté el documento en que me separaba de los jesuitas y me quedé libre ya después de 30 años me encontré me encontré pues nada con un cheque de 100 dólares que me dio el superior de San Juan de Puerto Rico y que yo se lo devolví ¿verdad? y dije bueno vamos a nadar y aquí estamos tan tranquilos continuamos aquí en el dragón invisible radio Castilla La Mancha en esta ocasión esta semana rindiendo nuestro particular y humilde homenaje nuestro recuerdo a la figura de Salvador Freisedo uno de los ovnílogos que él habría dicho de primera hora el último pionero en marcharse y al que hoy como digo estamos recordando a este ex jesuita con una formación tremenda que pues se pasó al mundo de los ovnis y se convirtió con sus polémicas y llamativas teorías pues en uno de los referentes por lo menos en uno de los clásicos a seguir y a leer cuando uno quiere saber del mundo de los ovnis estamos hablando con su esposa la que fue su esposa Magdalena del Amo y con ella repasamos su biografía y algunos de los detalles más interesantes de la vida y obra de Salvador Freisedo quería preguntarte Magdalena cómo recordaba o cómo vive él internamente imagino que es un tema del que bueno él ha hablado mucho y habréis hablado mucho ese cambio a pesar de que ya decías que el interés por los ovnis la ufología y todo lo relacionado con los fenómenos paranormales existía de antes pero entiendo que a los oyentes que quizá no conozcan del todo a Salvador o a los que sí lo conozcan les llamará mucho la atención saber cómo se concilia de alguna manera pues esa separación de caminos en este caso pues de la iglesia de los jesuitas y paralelamente pues iniciando un poco esa trayectoria más centrada en el fenómeno ovni como casa se podría hablar de crisis de fe no sé exactamente cómo podríamos definirlo o hacer una especie de crónica es que tampoco era una crisis de fe porque a ver no era una crisis de fe sobre todo no fue una crisis de fe como repentina fue todo un proceso digamos intelectual de reflexión y de darse cuenta de muchas cosas te decía que en mi iglesia duerme tampoco ataca demasiado demasiado al dogma porque le interesaba más digamos la parte de o sea lo que el comportamiento de la iglesia lo que la iglesia enseña etcétera etcétera no no fue algo repentino y sobre todo fue algo obligado alguien algo que él no había elegido él cuando publicó mi iglesia duerme lo intentó publicarlo en España y en ese momento estaba Fraga Iribarne que era el ministro de no sé si de información y turismo estaba relacionado con la prensa sí era el encargado con la prensa sí es el autor de la ley de prensa de la ley de prensa que era una ley de libertad de prensa que era una ley de autocensura yo prefiero que sea que me pongan censura que no obligarme a mí a que me autocensure la ley de Fraga bueno pues era así y yo le he oído a Salvador Freixedo o sea criticarla en varias ocasiones bueno él quiso publicar el libro en España y en España bueno estaba ya hecho y tal pero no pasó la censura y vino bueno pues denegado y entonces se fue a publicarlo a México pero se fue a publicarlo a México siendo todavía sacerdote porque él con el libro no pretendía ala me voy me voy no él era precisamente mi iglesia duerme no decía la iglesia duerme ala y ahí te quedas no era mi iglesia duerme él como yo le oí en alguna ocasión en varias yo creo pues emplear esta metáfora yo estaba dentro y he cogido un altavoz y he dicho cuidado que estas vigas están mal estas estructuras están mal y hay que modificarlas ¿no? y él pretendía eso y bueno pues cuando cuando salió el libro pues se armó la gran revolución porque es que en los periódicos estaban bueno pues el periódico El Mundo que era el periódico más importante pues en varias ocasiones copó las cinco columnas de la portada y era todos los días información los obispos suspenden a Freixedo porque luego él fue suspendido a Divinis en un juicio sumarísimo que le hicieron citábamos antes insisto pues quizá las obras más destacadas las más conocidas que se han convertido en auténticos clásicos imprescindibles en el mundo de las anomalías y principalmente de la ufología la granja humana y defendámonos de los dioses como digo ahí Salvador Freixedo ya nos mostraba o nos daba pues las líneas básicas de su visión de la ufología que luego pues iría cambiando iría añadiendole información datos casuística pero ya nos muestra una visión de la ufología alejada un poco de esa pues de esa visión más candorosa más amable que se nos vendía de los buenos hermanos del espacio que vienen a salvar a la humanidad por una parte y luego el hecho de que ah mira son fenomenales porque como son más avanzados que nosotros pues bueno pues vienen pues vienen ayudarnos y también el hecho de que son seres que vienen con su nave y vienen de otro planeta y vienen a buscar muestras y todo y todo eso que efectivamente es efectivamente una de las varillas del abanico pero bueno Salvador siempre pensó que la parte interesante del fenómeno ovni no es el de los visitantes que vienen de tal estrella que venciendo la gravedad llegan y venciendo las distancias llegan y bueno que son más o menos pues como nosotros etcétera es la conexión el puente con lo religioso el puente con lo paranormal y se da cuenta de que efectivamente la parapsicología tiene mucho que decir del fenómeno ovni y la religión lo mismo y el fenómeno ovni tiene que decir mucho de la religión y bueno sería muy largo esto de hablarlo pero todo esto no surge por una mera ocurrencia que tienes un día o una inspiración no pues esa base de conocer a este contactado y al otro y al otro hacerle el seguimiento ver lo que le cuentan ver cómo se le presentan ver lo que le mandan a hacer ver luego su trayectoria ver sus mensajes analizarlos y luego pues compararlo con la historia de los líderes religiosos por ejemplo y bueno pues eso efectivamente pues hace hacer llegar a conclusiones y que en el fenómeno ovni pues no es oro todo lo que relucen y son los buenos hermanos oye pues pues la verdad es que es que no es que no hay su parte positiva y tiene su parte negativa porque como él decía es que no hablamos de los mismos no son unos nada más claro claro había diferentes y múltiples razas podríamos decir no por ejemplo él siempre decía no a Salvador le gustaban mucho es muy pedagogía le gustaba mucho poner siempre ejemplos él decía sí, sí, sí pero es como estás en un condominio tú vives en una casa de pisos dice y de repente todos son fenomenales pero hay uno que es un ladronzuelo pues tú vas a poner la puerta blindada el resto no se preocupan pero sí vas a poner la puerta blindada por el ladrón que tienes ahí claro no es de luego un ejemplo gráfico pues es un ejemplo bastante bastante claro bastante gráfico la verdad y por eso él decía que bueno que había que defenderse dice no de los buenos pero yo tengo que defenderme de los malos Magdalena del Amo no te robamos más tiempo solo pues agradecer de nuevo como hacíamos al principio agradecerte enormemente que nos hayas dedicado estos minutos que hayas depositado pues esta confianza para contar detalles comentar la biografía de Salvador que nos han emocionado y que van a servir pues para que admiremos respetemos y recordemos más a Salvador y otra de las cosas que me decías es que tú no tenías la sensación de pérdida no tienes la sensación sino que en un momento pues tarde o temprano se producirá ese encuentro digamos uff mira no sé si se va a producir ese encuentro o no no sé cómo es el más allá Salvador también decía que él era un ferviente creyente en el más allá porque somos almas inmortales que tomamos un cuerpo a vivir esta experiencia vital pero que de lo que te cuenten del más allá que no puedes hacer demasiado caso pero él estaba seguro efectivamente de que el alma de alguna manera sigue evolucionando en otros planos en otras dimensiones de otra manera etcétera etcétera yo no sé si alguna vez nos vamos a encontrar o no eso sí a mí me ocurrirá lo que nos ocurra por ley a todos lo que sí te quiero decir es que no noto o sea veo sé es evidente que él no está sin embargo no puedo hablar de muerto o de muerte sé que está en otro lado sé que está en otro lado que no está aquí que yo no le puedo preguntar y que me conteste pero de alguna manera pues sí lo noto conmigo y sé que está en otro lado donde yo no lo veo pero sé que está digamos continuando su evolución de acuerdo de acuerdo a la ley y punto es así y y eso me hace estar como de alguna manera tranquila relajada y viviendo este trance como te decía al principio desde una situación de paz y yo sé que él está bien bien expresado en lo humano lo que entendemos por bien dejó su cuerpo ya con ciertos achaques que si este dolor que si el otro y él eso ya no lo tiene eso ya no lo tiene él está ahora pues en espíritu en alma y nada pues siguiendo a no sé así a integrarse con la gran conciencia universal de la que quizá nunca haya salido porque también se dice que estamos viviendo pues un tremendo sueño un tremendo sueño y que y que bueno que nuestro despertar tiene que ver con darnos cuenta de que nunca nos hemos separado de la fuente pues Magdalena del Amo de verdad muchísimas gracias recibe pues mucha fuerza mucho ánimo no sólo de mí sino de todos los oyentes y de todo el equipo del dragón insisto ha sido ha sido un lujazo compartir estos minutos para poder hablar y recordar a Salvador y ojalá que mucha gente también lo haya descubierto con esta con esta entrevista como decíamos no te robamos más tiempo y sólo nos queda estar muy pendientes no sólo de ese próximo libro el libro de Salvador Jesucristo ¿quién fue? que decías que saldrá en apenas unos días quizá unas semanas no quizá 20 días 20 días aproximadamente perfecto y también pues de esa biografía podríamos decir que estás escribiendo precisamente sobre Salvador Freisero que esa entiendo que le queda un poquito más sí un poco más sí a lo mejor un par de meses perfecto pues estaremos estaremos muy atentos porque ya digo que que a nosotros los primeros y estoy convencido que a muchos oyentes pues deseamos conocer un poquito más de la gran persona que que ha sido Salvador Freisero al que hoy pues hemos tenido el honor y el placer de recordar y homenajear contigo con Magdalena del Amo muchísimas gracias un fuerte abrazo y mucho ánimo y fuerza pues muchísimas gracias a ti por la oportunidad fue un placer poder hablar de Salvador y poder pues eso compartir con todos tus oyentes muy agradecida un beso muy grande y hasta siempre un beso muy grande y hasta siempre y hasta siempre y hasta siempre